No dudan de que las privatizaciones han sido en México sinónimo de corrupción. Que han consistido en trasladar bienes del pueblo, de la nación a particulares. Sobre todo a los allegados, a políticos y a los integrantes de la mafia del poder. Estoy aquí en Fajaritos, esta es una planta de fertilizantes, tiene una historia negra. El gobierno de Salinas se privatizó esta planta. Se le entregó a uno de sus allegados, al dueño de Altos Hornos de México también. Salinas entregó Altos Hornos de México, privatizó. Igual que esta planta de fertilizantes. Pasa el tiempo, llega Peña y ordena que se compre esta planta. Pemex compra esta planta de fertilizantes que estaba convertida. Bueno, todavía no funciona. Estaba convertida en una chatarra. Eran fierros viejos. Pagaron 500 millones de dólares. Una operación que se hace arriba. Influencia de Salinas y autorización de Peña Nieto. ¿Cuánto costaba cuando compran esta planta hace un poco más de dos años? Pues no costaba ni 50 millones de dólares. Es decir, en la operación se ganan, por decirlo amablemente, 450 millones de dólares. En esta operación de compra-venta que se hace desde las alturas. Estamos hablando de una ganancia de 10 mil millones de pesos. Un atraco de 10 mil millones de pesos. A partir de entonces, a partir de que compran la planta de hace un poco más de dos años, después de que firman el pacto por México, invierte Pemex cerca de 500 millones de dólares más. Estamos hablando de mil millones de dólares. Todavía no funciona la planta porque la están rehabilitando. Estaba completamente en ruina. Ahora tengo información que una vez que la tienen de rehabilitar, la van a volver a vender, la van a entregar. Ahora, ¿cuánto les podrían dar por la planta rehabilitada? Cuando muchos 100 millones de dólares y costó 500 y se invirtieron 500 más. Es decir, la nación perdería 900 millones de dólares. 18 mil millones de pesos. Nosotros vamos a estar pendientes porque cuando se termine de rehabilitar la planta, no queremos que se vuelva a entregar, que se ponga a producir y que tengamos fertilizantes para impulsar el campo y no estar comprando los fertilizantes. Cuando llega Salinas, éramos autosuficientes en fertilizantes en el país. Entonces, como privatizan todo, se empieza a importar el fertilizante. Ya no somos autosuficientes en fertilizantes. Se tienen que comprar los fertilizantes en el extranjero. Pues vamos a estar pendientes desde que triunfemos en 15 meses. El primer acuerdo con Peña, entre otros, va a ser que esta planta no se privatice. Para que produzcamos fertilizantes. Y deben abrirse las investigaciones correspondientes sobre este asunto. No es posible que los legisladores no digan nada, no se saben de esta transa. Estamos hablando de un robo grandísimo. Es como uno de los robos del siglo. Imagínense una operación de compraventa que deja una utilidad de 10 mil millones de pesos. Los ladrones no son nada más los que se roban una bolsa en el mercado o una bicicleta o los que se roban un cilindro de gas. Los ladrones mayores, los más grandes ladrones de México, son los de cuello blanco. Los políticos corruptos. Eso es lo que se va a terminar en el país.